Las ventajas de salir de casa y tener actividades al aire libre son innumerables y cubren áreas desde la salud, el bienestar emocional hasta el rendimiento académico de los niños. Y nosotros aquí en el noroeste tenemos una riqueza natural sin igual y con una herencia histórica y cultural sin comparación. Así que empieza hoy a explorar la belleza de tu hogar aquí en el noroeste. Estamos aquí en el Parque Shampui a tan solo una hora de Portland. Hay muchas cosas para hacer aquí en este parque. Hay senderos para andar, caminar, bicicleta. Este es solo uno de la multitud de parques aquí en Oregon. Y si quieres más información, visita la página OregonStateParks.org o agarra uno de estos guías. Nuestro noroeste fue traído a ti en parte por Oregon State Parks. Naturaleza, historia, descubrimiento.